que tal amigos bienvenidos a pausa de los dos minutos continuamos con este análisis que estamos haciendo de ahora la división este de la conferencia nacional y antes de empezar con los pieles rojas de washington permítanme saludar al buen Lalazo, Lalo Chávez, como estas Lalo Chávez, Pilaro Pigueroa titular de este programa, su servidor Álvaro Moranchel ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, contentos, perdido y motivado, una buena división, no pues es que andan haciendo ahí, salen mis cosas ¿Dónde están las porristas? ¿Dónde están las porristas? ¿Dónde están las porristas? ¿Dónde están las porristas? ¿Cuándo otro castigo? Bueno, vámonos con los colores de los Redskins ¿Cuándo es quinta este contacto? Más o menos, ahí se va Bueno, nos voy a hablar de los Washington Redskins, el año pasado terminaron con una marca de 7 ganados, 9 perdidos, el tercero en la división Iban muy bien, ¿no? Iban como líderes, porque la división empezó un poco floja, pero después con las lesiones no tuvieron Iban 4-2, 5-2, algo así, y de repente, adiós Iban mejor que muchos equipos que tenían Llevaban 3 juegos de ventajas sobre Galas, sobre Finaleza y los Gigantes y tal, bueno, perfecto Llegaron las lesiones y se les quedaron el equipo Entre las principales bajas, está el linebacker externo Preston Smith, que se fue a Green Bay Jamison Crowder, que se fue a los Jets ¿Dónde hay que ver? El receptor Ah, ok, ok El tackle derecho, Tai Seke Y, bueno, algunos otros que ya son jugadores más bien de, para darle profundidad al equipo Algunos inventos, equipos especiales Isaac Crowder, ¿no? El receptor Si, digo, o sea, aparte de estos tres, ah bueno, y Jaja Clinton Dix, que se fue a Chicago Y el rey de Green Bay, ¿no? Y, pues, bueno Y, pues, bueno Y, pues, bueno Y, pues, bueno Y, bueno, nada más hay que hacer una pequeña mención a Mark Sanchez ¿Qué? Y a Josh Johnson, que no les han renovado contrato Pues, ni se los renovará, como diría Don Teofilito Y se van a aguantar, se van a aguantar y ver qué pasa Como tercer coreback, Josh Johnson pudiera servirle Case Keenum y Dwayne Haskins ¿A qué quieres a Shanchise? A Shanchise No, a Shanchise no, pero a Josh Johnson Pues... Estaba retirado Ay, para, para que le den unos dips a... Y a lo mejor regresa a Haskins A Haskins A Haskins es lo que está Yo, por la lesión de Alex Smith Está difícil, pero... No veo cómo pueda regresar Al menos no La tibia, pero no Como Taisman Taisman dijo, ay, así Así fue mi lesión Recuerdo de mi lesión Uh, ya vale Precisamente, con la Oresti Perfecto Que estábamos atatando Los dineros que eran, si les decían los cerdos, no? A los de Haskins A los de Haskins A los de Haskins A los de Haskins Bueno, recontrataron a Adrian Peterson A Tony Bergstam, el centro Y llegan En las principales contrataciones Tal vez la más importante de los Pieles Rojas Sí Landon Collins Le pagaron 84 millones de dólares por 6 años Yo creo que es demasiado, pero... Si es de los mejores puntos en el equipo ¿Fue All Pro? Quizá... El primer equipo Quizá es el mejor, no sé Habría que compararlo con otros, pero... Si es muy guay Es muy guay Es muy guay Tal vez punto débil Cobertura Por decirlo Pero tiene un solo de intercepciones Osea ¿Cuál es el problema? Si Y le gustó mucho el contacto Parece más bien La imagen Si Si Es muy guay Tipo Lo que era Henry Uhum Muy de ese estilo Le golpeaba el intercepción Pero llegaba el contacto Exacto Bueno En cuanto a tope salarial Quedaron ahorita con 8.2 millones de dólares disponibles Ya no van a seguir una contratación Me parece Lo van a guardar para ahí un fondo de... De lesionados De lesionados Siempre hay que estar haciendo contrataciones Ya están casi todos Aquí no está considerado el fondo de los nevatos Ok Picks en el draft Hicieron muy buen draft Sí Los Piles Rojas Todo el mundo sabíamos que querían a Dwayne Haskins Pero tenían la selección número 15 Y todo el mundo Bueno, la mayoría de los mock drafts Hacían proyecciones para que ellos se metieran al top 5 Al top 7 Para llevárselo Para llevárselo Los Raiders Cincinnati Miami Denver Los comisionaron a Gigantes A Denver Que lo querían y se aguantaron Creo que la clave fuente se llevó Gigantes Ahí cambió el draft Ahí cambió el draft Ahí cambió, sí Porque todo el mundo Primero los Raiders que se llevaron un dinero En lugar de un colega Que decían que era Focaski Y luego los Gigantes dijeron No, yo me voy por el mío Pero hasta tus vengas sonaban para Dwayne Haskins Sí Querían a Haskins Bueno, la gente de... Obviamente de Ohio Querían Haskins Por tiempo Es de casa Y la... La cuestión no estuvo ahí rara Porque... Porque... Yo creo que si se lo hubieran llevado Si no los hubiera brincado Este... El... 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 Luz... Pero... Sus... Pero... Sus... Pero como dice... š deeper... Pero como dice Lalo Aviato Mucho talento El equipo estaba armado alrededor en el... Acá llega... El tiene que ser el que va a cargar el peso O sea, un cara, mira quién estaba, Bosa, a San Francisco, tiene un buen estratégico, corredores, corredores. Estaba armado el equipo, Ohio State era uno de los mejores colegiados. Los últimos cuatro o cinco años. Yo creo que entre ellos y Clemson. Y Alabama. Y Georgia. Como que son los cuatro mejores los últimos años. Pero, ¿él tendrá Clemson también? Bueno, el pronóstico para la temporada, ahorita les contigo. Es reservado porque primero quiero saber qué pidan ustedes. Van a llevar en diciembre y va a ser calorcito en septiembre. Parcialmente nublado. Se van a tener la chica del tiempo. No, ya estaba buscando la del tiempo. Y seguramente hacía mucho calor porque no se veía como que muy arrapada. Algo ha sido como del trópico, ¿no? Sí, que alcance. El Ecuador, yo creo. Bueno, yo creo que los Ruskies van a terminar con una marca de seis ganados y diez perdidos. Pero, si quieren vamos a checarlo rápido. Abren en Filadelfia. Ok. Gana en Filadelfia. Sí, pierdo. En Filadelfia, ¿no? Ok. Luego reciben a Dallas. No creo, pierdo. 0-2. Reciben a Chicago. Uf. No, ya. Chicago está duro. 0-3. Chicago va a ser, junto con Dallas, los equipos avanzados. Visitan a Nueva York. ¿A tus años? Ah, muy duro. ¡Pobrecito! 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 0-4. 0-4. Pero, pero, espérate. Ahí vienen los planes. Aquí cambia la cosa. Reciban a los Pats. ¡Ay! 0-5. Y luego, ahora sí ya cambia. Visitan a Miami. Miami no ganan. Si pueden ganar uno de los primeros seis es este. No, le ganan a los Pats. O sea, no. 0-6. En Miami no ganan. Bueno, yo se los puse como ganado. Yo, yo. ¿Tú qué opinas? Washington. Washington en Miami. Tú vas a decidir eso. ¡Empate! Ya se había tardado. Pues puede ser. Cada semana. Están igual de malos. Están igual de malos. O sea, la diferencia va a ser un gol de campo. Algo así. ¿De quién puede estar? Sí, algo así va a ser. Pero está, o sea. ¿Se lo puse a hacer? O sea, tiene seis juegos. Bastante complicados. O sea, ese de Miami. No es fácil. No es fácil, precisamente porque es en Miami. Y aparte de todo. Miami va a estar rugido de ganarle a un equipo que no esté tan bien. Porque le toca el cardeo. Entonces puede ser que ese sea el juego. Para Miami. Ese puede ser para Miami. Bueno, también Washington va a llegar a la espera. O con cero ganar otro. O sea, a ver, quítese. Si hay uno que pueden ganar. Además, ese juego es el de la memoria del Super Bowl VII de la temporada. Perfecta. No lo pueden perder. Lo tenía que decir. Ya, o sea, estallaba. Es el ya que decir y ser hijo. Deja de mandar. Deja al precario, pásame los lentes. Me desnumbra ese comentario. Eso es castigo para Lalo. Ay, no, pues. Ok, entonces. Decide Washington. Páiganlo. Cero seis. ¿Y por qué? ¿Y por qué juegan de Miami? Washington. Washington, ¿quién sabe? Luego reciben a San Pancho. Ahí lo ganan. Yo eso lo puse como quinilazo, pero puse Washington. Washington lo gana, porque es en casa. Sí. O sea, ya después de seis juegos. Uno seis. Pero San Francisco no va a estar pichón, ¿no? No va a estar. No. Yo creo que San Francisco. Cerrado, pero. O sea, fue teniendo una campaña. Visitan, visitan a Minnesota. No, bueno, Minnesota sí está duro. Está complicado. Según yo tenía 08. Según yo tenía 08, pero ustedes dicen que gana uno, ¿no? Yo creo que. La Francisco lo ganó. Porque luego se lo puso en casa. Luego, visitan a Buffalo. Ups. Buffalo está. Buffalo, que también creo yo que no está fácil, pero yo se lo puse a Washington. Para recordar el Super Bowl 27, ¿fue? No, el 26. ¿26? 26. Se me olvidó el casco de Terman Thomas. Chponk. Y luego, ya. Bueno, vamos a darle ese a Washington. No, es que Buffalo no va a ganar. No, es que Buffalo no va a ganar. Buffalo todo el mundo piensa que es un flanecito, pero en casa va a ser purísimo. Yo digo que no, va a perder. Va uno, ¿qué? Uno, dos, uno, siete. No, pues a quienes jueguen en Buffalo. Va a ser muy difícil de estar en Buffalo. B Buffalo está difícil, pero. Yo se los puse a ellos. Y ya por fin en la semana 10. Arizona. No, descansa. Ah, no pierdo. Descansa. Luego, en la once, reciben a los Jets. Ahí sí, sí, creo que lo gano. Pero bueno, yo pienso que lo pierden. Pueden ganar lo apretado. Sí, porque es en casa ya. Y aparte ya después de descansar, cambia a un equipo. Pero como quimilazo, yo lo veo más a quimilazo. Tentada ya le están cancelando los contratos a algunos. A ver si no ganan. Es difícil, man. Estos van dos ganados. No es tan complicado. Y luego reciben a Detroit. No ganan. Yo puse, yo también puse. Ganan. Tres. ¿Por qué se pasa? ¿Visitan a Carolina? Lo pierden. Carolina está... Lo pierden. ¿Visitan a Green Bay? Adiós. ¿Reciben a Philadelphia? Adiós. Yo espero que por ahí esté el desimado plazo, pues. Y lo gane. Yo sí se lo puse ahí a... A Washington. Bueno, ¿quién es el segundo premio de Detroit? Un gran premio de Detroit. No. Y luego... ¿Vas a cortar? Tres. Luego, ¿preciben a Gigantes? Quizá puedan ganar ese, pero no creo. No, yo creo que hay Gigantes en el lugar. Sí, por eso. O sea, Gigantes va a barrer la serie. Quizá podrían ganar porque es en casa. Y depende cómo esté Gigantes para calificar. Si está enrachadito. Que Washington ahí no estaría calificando. Si Gigantes está ya o muy bien o muy mal, a lo mejor sí gana Washington. Pero yo no creo que no esté tan mal. Yo lo puse... Este sí se lo puse a... A Washington. Y visitan... Cierran visitando a Dallas. O sea, van a Dallas. Sí, a estas alturas yo creo que sí llaman a Dallas. No, tres ganados. Dale otro juego por ahí. Dale el de Miami. 4-12, o sea, pero... Yo les puse 6. No, es que... No, en serio. Está difícil. O sea... Tres, 4 ganados. Moralmente, si tú llegas... Y si empiezan con Dwayne Haskins... No, creo. Yo tampoco creo que lo lancen hacia el... Pero así como pinta el calendario de empezar con 6 derrotas, la gente va a pasar a presionar por Haskins. Ahora, tampoco es tan mal un Washington. El año pasado inició 4-2 o 5-2. Bueno, tiene una ventaja que traen a Kise Hino. Y creo que... ¡Oh, ya! Pero, a ver, ¿a quién estaba libre en ese entonces? ¿De coreback? Flaco. Pero... Sí, por eso. Pero, pues... Nick Holmes. No sé. Esta está muy buena. ¿Así lo hicieron? ¿Así con esta ensaña? No. Oye, nos dice Sixto. Las últimas 6 temporadas, desde 2013, Pielos Rojas llevan 38 ganados, 57 derrotas y un parte en campaña de un lap. En ese lapso solo han calificado a Playoffs en 2015 cuando perdieron en la ronda de Pielos. Ah, es un equipo perdedor. Históricamente, es un equipo legendario, ¿no? Sí, es la estadística de Sixto. Sixto Wikipedia. Si así ya no venía preparado, pero... Pero, ahí les doy, ahí les doy. Toma la barba. ¿Ese calendario está...? Está pesado. Ahí está. Yo creo que es el calendario de los que hemos analizado el más fuerte. Ahora, si Haskins se echa el equipo al hombro y es el novato sensación, ese 3-13 se vuelve un 10-6, ¿eh? Sin problema. ¿Quién empieza? ¿Quién abre? No, no, no. Me haría con Haskins, ¿eh? Yo. Yo me esperaría. Pero por ahí de la semana 5-6 la presión ya va a ser tal que... Abre contra Miami. Que va a jugar. A lo mejor va a contra Miami. Si van 0-4, 0-5, a lo mejor se lo avienta. Por la presión, además, de la gente. Y además, el que está jugando a su chamba es Buda. A ver. Yo creo que no es... No es la mejor... ¿Es de Mark Jackson? No. Es de Haskins. Es mejor. Es de Haskins. Es de mejor Haskins. Tiene más sabiduría. Está trolleando. ¿Qué? Por cagarrona. Tampoco es de Haskins. ¿Es de Haskins? No. ¿También te está trolleando a él, eh? No, te está trolleando. Pero el asunto es que... O sea, trae a tipo Washington, pero... Tiene jugadores interesantes. Y no... No empiezo mal en el pasado con un corredor. Líder, Edwin Peterson, todo buena temporada. El viejito corredor, pero... Funcionó. Les falta quizá receptores desde... Han dejado ir mucho talento con los receptores. Pero... Yo le daría un 5 o 6, pero... Ya viendo el calendario, sí, está... 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 Sobre todo al municipio, y va a haber... Mucha, mucha policía en la mitad. Sí, Mulder está en la mitad. ¿Por qué? Porque... Tiene que responder. O sea, ella lleva varios años. 3, 4, no sé cuántos tiene Mulder, pero... Ya es tiempo de que Edwin Peterson se hagan algo con él. Entonces, es que... Mira, se trajo... Bueno, pues... ¿Cómo se enseñó? Se quedaron en el viejo. ¿No calificaron a Playoff? ¿Se trajo? Y también... ¿No quisieron darle la Cosin? Sí, medio le tiró mal. Sí, medio le tiró mala onda. Yo iba a decir... Ya, déjame Cosin y armale un equipo alrededor. No. Bueno, luego no pide mucho. Vamos a ver. Me dio algo. Mejor prueba que han tenido en los últimos días. 10, 12 años. Pero... 10, 12 años sin bronca. Y el problema es que Alex Smith pudo haber sido el salvador y hubieran borrado muy fácilmente a Cosin, pero se eligió, ¿no? Y a lo mejor ni regresa, ¿eh? Ese es el problema. Si regresa Alex Smith y está para jugar, tiene que empezar él y te das quizá. Smith tendrá como 33. Es algo así. El sueño de novato es cuando vino San Francisco a México y fue aquí, su primera partida. No pongo titular, pero jugó ahí. Estaba aquí un ratei. Es de la generación de Rodgers. Subieron Rodgers en 2005. De hecho, creo que tomaron primero a Alex Smith. Y decían Rodgers, pero era de California, que se hacía ya en los Niners. Y dijo, los Niners la van a pagar por un cojero. ¿Qué dice? Sí, pues los Niners ya llegaron a un Super Bowl también, pero con Camper. Por eso es toda tu historia. Pues a lo mejor no tengo que sacar para mí, pero... Pues es una emergencia la... Alguien te hace, sí. Pero bueno, está Haskins. O sea, el futuro, el presente y el futuro es Haskins. Quizá Kinnum sea el bombero de tapar. Bueno, es que, por ejemplo, Washington no lo hizo más. La verdad es que... Ni solo la opinión. Pero en Denver lo pudo. Pero Denver no tiene nada. Ajá. ¿Y Washington? Washington Denver. ¿Qué, Denver? Denver de la temporada pasada. ¿A Washington de la temporada pasada? No sé. A ver. No sé. Tienes uno de los mejores defensivos. Tienes un buen corredor. Tienes dos, tres receptores veteranos. La línea no era mala. Washington Denver nada más le cambiaron a Kobe Bryant y... Poco. O sea, pero Kinnum no es Alex Smith. Eso sí te lo firmo. Yo me lo meto con Alex Smith. Y desde jovencito, o sea, no ahorita. Porque Alex Smith lleva la primera ronda, lo ha demostrado. ¿Qué? Lo banqueó Kappert. Por lesión. No porque fuera mejor el número, o que moviera mejor al equipo. Estaba teniendo sus mejores temporadas Alex Smith. Y viene una lesión que no contó una factura o algo. Y un rato, y en la siguiente temporada lo puso Jim Harbaugh, el titular, y van a Superbomba. Y la anterior se quedaban en la final de conferencia. Pero fue también cuando entró, se puso de moda el Red Option, y era muy, muy bueno Kappertnik. Que no lo hace mal Alex Smith, o no lo hacía mal cuando podía correr. Pero era más ágil Kappertnik. Sí. De hecho le ganó un partidazo a Drew Brees en playoff. Y ya después cuando la liga gusta al Red Option, pues... Ya, sacamos. ¿Te acuerdas un juego de playoff? Que fue The Catch Street, que le llamaron. Que con esa ganó San Francisco, a Drew Brees. Y fue el pase a Brandon Davis de Alex Smith. Y tuvo un pasión por tierra. Estaba jugando impresionante. Impresionante. En Kansas lo hizo bien. En Kansas. Pero llegó Mahons. ¿Y él? No, no. Mahons ya traía... O sea, trae talento, pero el otro... Mira, te paro. Y lo pasan a Washington Dima muy bien hasta que se le rompió la... Hasta que te conocí... No, no, ya. A ver, también. Lo perdimos. No, está difícil. Dice Sixto. 600 victorias, 590 derrotas y 28 empates de Washington en campaña regular. Es victoria. Mientras que en playoff lleva 23 ganados, 19 derrotas con triunfos en Super Bowl 17. ¿Esa no cuenta, Sixto? Y el 26 y el 22, te olvido. ¿Qué pasó? Le ganaron a Denver. Pero bien, John Gibbs es el único que le ha ganado 3 Super Bowls con 3 Super Bowls. 3 Super Bowls. Ya, 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 ya. Muy precario. Ya, deja de comentar de los Redskins. Ya, cállate. Vamos. Se acabó. Amigos, compartan, denle like en sus comentarios, pónganos ahí cómo van a quedar los Redskins. Suscríbanse al canal. Para las cuentas, encuestas que participen. Y las compartan. Compártanlas, por favor, también. Pues, quédense aquí con los análisis de la división esta de la Conferencia Nacional. Seguimos con ustedes. Busquen más videos de todos los equipos. Ya estamos por terminar. Todos los equipos del NFL, ahí tenemos un análisis con base en sus movimientos, sus tendencias, DRAF, la presencia libre. Y, pues, tenemos nuestro pronóstico. Pronóstico. Sabes que esto es divertido. Seguramente vamos a acertar al 80% de la verdad. ¿Menos que el año pasado? Hay que darme un colchón. Ok, va. Amigos, muchísimas gracias. Pásenla bien. Vámonos. Vámonos. Gracias.